Y es por este motivo que la princesa turca Hazal Kayah viene siendo fuertemente criticada. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Turco. Antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Bien, ahora sí, como ya sabemos, la hermosa actriz Hazal Kayah se encuentra en los últimos días para el nacimiento de su pequeño hijo Fikret Ali, el cual el parto está siendo programado para este mes de noviembre. Sus fans y seguidores de la princesa turca fueron testigos de todo el proceso de su embarazo, ya que con cada imagen que nos compartía, mediante sus redes sociales fuimos testigos de la hermosa barriguita que venía creciendo. Llenándole de felicitaciones y muchas palabras de cariño, todos los fans nos encontramos emocionados con la llegada del pequeño Fikret Ali. Pero solo en Turquía pasa esto. Bien, ya que en su última publicación, donde la princesa turca Hazal Kayah sube una fotografía a sus redes sociales, y aquí podemos verla muy hermosa, donde luce un hermoso vestido blanco y unos zapatos de tacón. Hazal Kayah fue duramente criticada, ya que como sabemos, Turquía es un país que se caracteriza por escandalizarse por cada mínima cosa, y al ver la imagen de la princesa turca en tacones, muchas personas empezaron a criticarla, ya que para ellos, una mujer en las últimas semanas de gestación, tendría que estar reposando y no debería usar zapatos de ese tipo, ya que podrían ocasionarle cualquier daño o perjudicar al bebé. Por otro lado, tenemos que reconocer, que la princesa turca siempre se ha destacado por ser una actriz elegante y vista con mucho glamour, con marcas de diseñadores muy conocidos. Aquí te dejo el enlace en la parte de arriba para que puedas ver este video y sepas más o menos cuánto gasta Hazal Kayah en joyas y vestimentas de lujo. Ahora que ya sabes por qué vienen criticando a la exitosa actriz en el país turco, déjame en tus comentarios qué es lo que opinas, y si crees que es una exageración, déjame también en tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Gracias. ¡Gracias!